La presa está aquí, vamos a tomarle unas fotos. La presa está aquí. Sí, sí, venga, vamos. Pero echemos que hay sol todavía. Sí, vamos. Mi viejo, Elibardo, esta casa me da como miedo a mí. Rarísimo, yo no la había visto antes. Hijo que llevo tiempo pasando por acá. Una casa un poco rara. Qué extraño. Está como sexto, ¿no? Marica, vámonos de aquí. Miramos que hay. No, 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 vámonos, vámonos. Elibardo, hermano, llevamos caminando casi una hora. Y nada, que encontramos la salida. Por aquí no pasa ni el hijo de puta, diablo, hermano. Ves, hombre. Vengan a cobardes. Mire, si este camino va para algún lado, nos va a llevar una casa. Y también nos vamos a encontrar. Pero no pierdas las ganas que hemos caminado tanto. Ahora nos vamos a quedar acá, ¿no? Fresco, hermano. Vamos, por acá, Mauro. ¡Ahí hay, Dios! Mauro, vamos. Echemos para adelante que esto... A alguna casa llegaremos, hermano. Antes que se oculte el sol, vamos. Mano, olibardo. Hemos pasado por aquí... ...tres veces. Nosotros estamos caminando de circo y perdió una, hombre. ¿Qué es lo que ha perdido? No, 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 no. Es que el mundo es el que me cayó. Pero volvemos a caer al discurso. Ya la había visto antes por el auto. ¿Qué es lo que nos conecta? 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 No vi nada, pero ahí había algo. Corra, güey, corra. Esto lo hemos pasado ya tres, cuatro veces. Estamos caminando en círculo y lo peor de todo es que estamos... ...nos encontramos, hijueputa, lo hago ya varias veces. Mauro, Mauro. Mauro, venga, Mauro. ¿Ah? Hay alguien allí. ¿Qué? Venga, venga. ¿Qué? Que hay alguien. ¿Que hay alguien? Sí, sí. ¿Qué? ¿Dónde...? Espera, espera. Espera, 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 espera. Espera, espera. Espera, espera, espera. Tira, espera. ¡Gracias!